Como ya se venía anunciando este jueves, a través de Puerto Corinto ingresaron al país más de 150 buses de origen ruso para renovar la flota de transporte urbano colectivo en la capital. Lo que a juicio de la consultoría del gestor al consumidor vendrá a mejorar la calidad del servicio a la población, pero sugieren que es necesario ampliar los horarios y las rutas. Lo que sea, para mejorar e incrementar las cantidades de unidades, para que así los pasajeros de la ciudad capital no viajemos, como se dice popularmente, como sardina, encima de otro, encima de otro pasajero, sino que viajemos cómodamente y de esta manera evitar que nos sigamos contagiando los managuas de coronavirus. Las compras también vengan con mejores condiciones, óptimas los buses, para prestar un buen servicio a la ciudadanía. A su vez, Arriola reitera que debe existir una responsabilidad compartida tanto de la población como de los dueños de las cooperativas en el cuido y mantenimiento de las unidades. Independientemente que sea nueva, hay que darle un seguimiento continuo, pero esto también depende del intragma, las cooperativas, los dueños y los cadetes de las unidades de bus. Ya mira lo que está pasando, ya muchas unidades parece que tuvieran más de 20 años estar en Nicaragua, pero no, por la falta de mantenimiento y cuido de los dueños que solo se encargan de sacarle el jugo y no darle un mantenimiento a las unidades de bus. En marzo de este año, el Ejecutivo anunció que arribarían al país más de 500 buses rusos para mejorar el servicio de las TUC. Cabe señalar que el mes pasado surgieron muchas críticas de organizaciones defensoras de consumidores, así como de la población en general, contra el servicio de transporte público, a raíz de la muerte de un infante tras caer por un agujero de una ruta de Managua. Anduriña Ortiz, Voz TV